Pasaba con el autobús y lo vi así. ¡Oh! ¿No puedes sacar la cabecita, tesoro? Lo he intentado, mamá. Son las orejas, ¿sabes? ¡Norman! ¡Das más problemas que un mono en moto! Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero. Sí. ¡Ay! Me he acordado de ponerme la camiseta de franela. Tengo que colgar, mamá. ¿Eh? ¡Oh! ¡Norman tiene la cabeza atrapada en una reja! ¡Estoy llegando, Mike! ¡Tranquilo! ¡Rápido que tengo prisa! Bien dice el refrán. ¿Qué? ¿Otra emergencia? ¿Cómo dices? ¿Un niño con la cabeza atrapada en una reja? No os preocupéis. Puedo ocuparme de eso yo solo. A no ser que necesitéis que me quede ayuda. ¡No! Vaya, señor. Nosotros acabaremos aquí. ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! Antes de bajar, ¿te importa si colocó la antena? Apártense. Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería haberlo sabido! ¡Oh! ¡Hola, jefe de Parque Steel! Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? ¡Retrocedan! Y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡Oh, no! ¡No toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Oh! ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? El jefe Steel también tiene la cabeza atrapada en la reja. Sam y Penny aún no han vuelto. Estoy yo solo. ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Hay gente en peligro! ¡Tengo que hacer algo! No veo ninguna oveja. ¿Norman? ¡Pero yo oigo a Dillys! ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de venido a buscar a Lanitas? ¡Oh! Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. ¡No temas, Dillys! Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. ¡Oh, gracias, Trevor! ¡Pero Norman me necesita! ¡Yo también voy! Bien. Vale, Dillys. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y Sam, voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los grados. Vale. Yo me quedo aquí. Atento por si ves a León, Sam. De acuerdo, Bronkin. Tranquila. ¡Bien! Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Los llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. ¡San a Penny! Norman está en el Prado del Rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! ¡Muy bien! ¡Ya estás, Norman! ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de parque Steele. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Chau! Bien. ¿Y qué has pedido? Oh, no puedo decírtelo, Dilis. El deseo no se hará realidad. ¡Anda! No. Dímelo, por favor. ¡Dile lo que has pedido! ¡Y sácame de aquí! ¡Habla! ¡El pozo de los deseos! ¡Habla! ¡Soy yo, mamá! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Será mejor que llame a Sam, el bombero. ¡Oh, no! Norman Price se ha caído al viejo pozo. Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle. ¡Date prisa, Sam! Podría estar escaso de comida. No podemos utilizar el trípode para bajar. Está en lo alto de la torre de entrenamiento. Tardaríamos mucho en bajarlo. Parece que tendrás que bajar en Rappel, Sam. ¡Suerte, tío! ¡Toma, Norman! ¡Para reponer fuerzas! ¡Ah! ¡Gracias, mamá! ¡Estamos llegando, Penny! ¡Eh, Sam! ¡Está aquí! ¡Sácalo, Sam! ¡Dime que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillys! ¡Bien, Penny! ¡Asegura la cuerda a ese poste! Yo iré a ver cómo está Norman. ¡Bien, Norman! ¡Voy a bajar al pozo para sacarte! ¡Ah! ¡De acuerdo, Sam! ¡Den mucho cuidado, Sam! ¡Oh! ¡Qué valiente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me han caído las monedas! ¡No te preocupes por eso, Norman! ¿Se puede saber qué hacías en el pozo, Norman? Lo siento, mamá. No podía esperar a mi cumple para tener un monopatín nuevo. Y cuando oí que el pozo estaba lleno de monedas, pensé que podía utilizarlas para comprármelo. ¡Ay! Eres un niño muy impaciente, Norman Price. Sí, lo sé. Perdón. Pero es que... ¡Me chiflan los monopatines! Por eso te he comprado este. ¡Oh! ¡Gracias, Trevon! No, 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 no. Con una condición. Nada de jugar en pozos ni de patinar en la tienda de tu mamá. ¿Vale? No lo haré. Lo prometo. Anda, dímelo. ¿Qué deseo pediste, Trevorevans? ¡Oh, no! Se acuerda de traer su ukelele, pero olvida traer la comida. Somos los pioneros de Pontipandí. Y no tenemos nada que poder comer. No hay que llorar, no hay nada que temer. Vamos, niños. Ánimo. Los pioneros de Pontipandí están aquí. Bien. Creo que ya están todos. Muy bien, chicos. Habéis trabajado mucho. ¡Té! Genial. ¿Tienes galletas? Vamos, pioneros. Sé que perdí el mapa y que olvidamos la comida. Tú olvidaste la comida. Pero lo pasamos bien, ¿no? Bien. Os alegrará saber que he dejado lo mejor para el final. ¡Tadán! ¡Guau! ¡Alucinante! ¡Una tirolina! ¿Veis? Os dije que lo pasaríais bien. Sam la montó antes para daros una sorpresa. ¡Me pido primer! ¡No! ¡Yo quiero ser primer! ¡Trevor! ¡Trevor! ¡Déjame a mí! ¡A mí! En realidad, si Sam estuviese aquí, él sería el primero para enseñarnos. ¿Eh? ¿Sí? Pues claro. Un buen líder siempre va primero. ¿No tendrás miedo, eh, Trevor? Porque si lo tienes, siempre podría ir yo primero y ser el líder. No, Norman. Yo lo haré. Tranquilo, Trevor. No te dan miedo a las alturas. Puedes hacerlo, chico. No debes defraudar a los críos. Pon el cable de seguridad y... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Una, dos, tres! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Bajadme! ¡Esto es culpa tuya, Norman Price! Mía, subiré a la estación de rescate de montaña para avisar a Tom. Él llamará a Sam, el bombero. ¡Aguanta, Trevor! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Será mejor que intente llamar para pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién llama? Norman Price. ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? Trevor está en peligro. En la estación de la montaña. ¿Qué? ¿Trevor en peligro? ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oh, no! ¡La rueda se ha roto! ¡No puedo gobernar! ¡El timón no funciona! ¿Y el timón de caña? ¡No! ¡Lo he dejado en tierra! ¡Ahora los dos barcos van a la deriva! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no lo soporto! Solo se me ocurre una solución. Voy a llamar a Sam el Bombero. ¿Problemas en el mar? ¿Otro? ¡Las hogueras de San Juan! Norman, Dillis y Charlie navegan a la deriva en la bahía. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Y el jefe Steele está atrapado en el tejado de los Flot! ¡Vaya! ¡Habrá estado intentando volar su cometa! Penny y yo cogeremos a Venus y saldremos en la Neptuno. Elvis, tú coge a Júpiter y ve a casa de los Flot. ¡A la orden, Sam! ¡A la orden, Sam! ¡Ya los veo! ¡Vamos! ¡Allora! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! ¡Son Penny y Sam! Yo me ocuparé del bote, Penny Y yo remolcaré el barco de Charlie Norman, pásame un cabo y te ataré al barco de Charlie Vale, Sam Y yo te ataré a la Neptuno, Charlie Llegaremos a tierra en un periquete Estoy deseando volver a pisar tierra firme No se preocupe, señor Le bajaré un pispas ¡Vamos! Lo mantendré estable ¿Está bien, jefe de Parque Steel? Sí, por supuesto, estoy bien Son gajes del oficio Solo estaba probando esta cometa ¿Quiere que se la lleve a su... ¿Sobrino, señor? Por supuesto que no En realidad, es mía No hay nada de lo que avergonzarse, señor No ha sido mi culpa Ha sido el viento Norman, creo haberte dicho Que no estabas preparado para salir sin un adulto Pero salí con uno Vamos, Norman Sabes a lo que se refería Penny Mira eso, ¿no te parece increíble? Lo siento, señora Tomate Pero no creo que gane el primer premio Buenas tardes a todos Sí ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Bueno, la he... La he... La he puesto a la sombra Para que no se seque, señor Buena idea, Cridlington Hola a todos ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos Pero no tardará en llegar Bien, acercaos todos Me gustaría daros la bienvenida Todos a mi exposición de flores y plantas Gracias He dedicado mucho tiempo a organizar este evento Y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡No puede ser! ¡Llama a Sam el bombero! Un montón de compost Arde en casa de los Flot Solo estamos tú y yo, Sam Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas Y allí es donde tenemos que ir Que no se acerque nadie Dejádselo a los profesionales Sam y Penny están en camino ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Hurra! Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh! ¡Gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! ¡Alguien tendrá que ir a buscar ayuda! ¡Un momento! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberíais jugar con eso! ¡La encontramos! ¡Iba a... a dársela a Sam el bombero! ¡Buena chica! Pero en este momento es justo lo que necesito. ¡Mandy! ¿Puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Guau! ¡Tambores pacientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! ¡Será mejor que llame a Sam el bombero! ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en peligro en los acantilados! ¡Tom irá en el helicóptero! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom! ¡Baja el arnés doble! ¡Tranquilo Sam! ¡Seguida voy! ¡Quiero decirlo bajo! ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Woohoo! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Oh, bueno. Yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? ¿Dónde estará ese bus? ¡Eh! ¿Me das tu autógrafo, Elvis? ¡Oh, claro, James! ¡Uf! Veo que ya tienes el de Sam, ¿eh? Sí. Bueno, él salva a gente a diario. Y además, él puede conducir a Júpiter. En fin, tú ya no podrás hacer eso, ¿eh? Eh, no. Supongo que no. ¡Sam! ¡Para! ¿Cuál es la emergencia? Hay un incendio en el bosque. Podría propagarse. Parece grave. Debería ir a ayudaros. ¿Y qué pasa con tu programa? Ante todo, soy bombero. ¿Recuerdas? ¡Guau! ¡Es Sam el bombero! Sí, y ahí viene Tom. ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil. Me vendría muy bien comer un sándwich. Ahora no, Norman. Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa. No si vas en helicóptero. ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Eh! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruja de Cresta Escarlota! ¡No te muevas, Norman! ¡Y ahora, recién llegado de Ponty Patti, Elvis Crinnington! ¡Esta canción se la dedico a mis amigos de Ponty Patti! ¡Especialmente a Sam el Bombero y a Penny! ¡Y por supuesto, al jefe de Parque Sting! ¡Los mejores compañeros del mundo! ¿Habéis oído eso, chicos? ¡Gridlington ha dicho mi nombre! ¡Canto mis canciones hasta que no puedo más! ¡Pero nunca olvido qué hace! ¡No lo soy bombero! ¡Tingali! ¡Feliz cumpleaños, señora Price! ¡Oh! ¡Hola, James! ¡Qué detalle que te hayas acordado! ¿Va a salir hoy? ¡No! ¡Oh! ¡Bien! Pensé que le gustaría tener ayuda en la tienda por su cumple. ¡Vaya gracias, James! ¡Me encantaría! ¡Buen chico, James! Aunque no sé por qué no te está ayudando Norman. ¡Oh! ¡Ya conoce a mi Norman! ¡Está muy ocupado! ¿Muy ocupado para recordar el cumpleaños de su madre? ¡Bobadas! ¿Estás segura de que será lo bastante grande? ¡Sí, Norman! ¿No crees que está muy líquida? ¡No, Norman! Creo que necesitas un poco más de esto. ¡Oh! 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 ¡Qué haces! ¡Mira qué desastre! Bueno, no puedes hacer un pastel sin romper algunos huevos. O eso era una tortilla. ¡Se acabó! ¡Hazla tú! ¡Estoy harta! Está bien. Si no te importa el cumple de mi mamá, entonces lárgate. Mandy, ¿a dónde vas? ¡Lejos del mandón de Norman! Ah, pero... Llámame cuando quieras que meta el pastel al horno, Norman. ¿De acuerdo? Está listo. Puedes meterlo ya, Mike. ¡Ah! Bien. Avísame cuando esté listo y vendré a sacarlo. Estaré en mi taller. De acuerdo, Mike. Un par de horas debería bastar. Bien. Será mejor que vaya a ver cómo lo lleva Sarah con el senador. Ya he pulido los pepinos, señora Price. ¿Qué hago ahora? Nada. Gracias, James. Tengo que ir al Café Pez para coger un buen trozo de fletán para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! ¡Uy! No puede salir, señora Price. Hoy... Hoy no hay pescado. ¿Ninguno? No, ninguno. Todos los peces se han ido de vacaciones. ¿Se ve? ¿Los peces se han ido de vacaciones? ¿Los peces se han ido de vacaciones? Traigo unas luces de Navidad y un reproductor de cedes. ¿Quieres darte prisa? Pensé que ya lo tendrías montado. Norman, estas cosas llevan tiempo. Eso ya lo veremos. ¡Ah! ¡Suelta! ¡Dámelo! ¡Ah! Muy bien, Norman Price. ¿Sabes? Esto no habría ocurrido si no fuese tan lenta. ¡Se acabó! ¡Puedes montarlo tú solito, cascarrabias! Bien, vete. No necesitamos tu ayuda, ¿verdad, lanitas? ¿Lanitas? ¡Listo! Está bastante lejos de la zona de lanzamiento. Sí, tendremos que asegurarnos de que todo el mundo se queda detrás de esta cinta. ¡Eh! ¡Penny! ¡Sam! ¡Mirad! ¡Es como un cohete de verdad! Es un cohete de verdad, Elvis. Por eso tenemos que extremar las medidas de seguridad. ¡Guau! ¡Hey, Mike! ¡Tu cohete es extraordinario! Sí, es una preciosidad, Elvis. ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! La próxima vez acuérdate de poner el freno de mano, Mike. Esto debería valer. ¡Ehm! Ya he acabado los carteles, Norman. Para el lanzamiento de tu cohete. Mira. ¡Guay! Ahora ve a pegarlos por toda la ciudad. Todo el mundo tiene que ver mi cohete. ¡Bien! Golpee suavemente el morro para colocarlo. ¡Genial! Bueno, todo irá bien cuando suba el cohete, pero ¿qué pasará cuando vuelva a bajar? Podría caer en cualquier parte. Tranquila, Dillis. El cohete de Mike tiene un paracaídas para aterrizar. Ya ha pensado en todo, ¿sabes? Pensé que el cohete era de Mike, no de Norman. No, papá. Norman también ha construido un cohete y es mucho más grande que el de Mike. Más grande, ¿eh? Eso no me lo puedo perder. Contad conmigo. James Jones, ¿qué haces pegando cosas en mi escaparate limpio? Es un cartel del lanzamiento del cohete de Norman, señora Price. ¡Oh! ¡Esta ciudad se ha vuelto loca de cohete! ¡Alto ahí, Norman! ¡No permitiré que lances un cohete así como así! ¡Uf! Es una pena, mamá, porque quería que tú pulsases el botón de lanzamiento. ¡Oh! ¿El botón de lanzamiento? ¡Eso es! ¡Como la reina botando un barco! ¡Oh! ¡Como la reina! ¡Qué honor! No entiendo por qué no hay nadie. Pensé que todos querrían ver al aviador Flood elevarse en el aire. Ah, podemos esperar un poco más, ¿no? No podemos esperar mucho, Elvis. Júpiter, Venus y Helen y su ambulancia están aquí. ¿Y si hay una emergencia en otra parte? No te preocupes, papá. Llegarán en cualquier momento. ¡Ayuda! ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! ¡Los gritos vienen de ahí! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en... ¡Norman! ¡Ay! ¿Te encuentras bien, cielo? Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo. Bueno, si no os habéis perdido... ¡Norman Price! No estabas... ¡Tú no estabas... ...haciendo trampa, ¿no? ¡Sí, mamá! ¡No puedo desatar esto! Y no tenemos teléfono, Dillys. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! ¡Tardaríais semanas! ¡No con el humor que tengo, Norman! ¡Vamos, Sam! ¡A toda velocidad! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Chivata! ¡Tramposo! ¡Y deberíamos verlos en cualquier momento! ¡Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sara y James! ¡¿Qué?! ¡Sam y Dillys! ¡Si no me equivoco, van muy igualados! ¡Van en una llegada muy reñida! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Catai! ¡Sam y Dillys! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! ¡Enhorabuena, Dillys y Sam! El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Eh? Norman se ha torcido el tobillo. Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. ¡Y el Norman! ¡Vamos a dar un paseíto! ¡Gracias, Sam! ¡No es justo! ¡Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero! ¡Espera! ¡Adentro, Mandy! ¡Guay! Bien, tenías razón, Norman. Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. Enhorabuena, mamá. ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. Poner los pies en la tierra. Sí, mamá. ¡Poner los pies en la tierra! ¡Lo siento, cielo! Sí, mamá. Penny, ¿por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. Eso será... genial. ¡Vamos, James! ¡Adelante! Haz un rizo. No, Norman. No puedo hacer cosas peligrosas. Vamos, no es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae, déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero... Pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James. Te toca. ¡Te la vas a cargar, Norman! James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de parques, Dil. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Ponty Bundy. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de parques, Dil, solo dijo que no podías volar tu avión en Ponty Bundy. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Ponty Bundy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Ah! 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 ¡Socorro! Es Mike. Parece que está en peligro. ¡No! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diardos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! ¡No está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh, eres genial, Radar! Lo has conseguido. ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen. Pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. ¡Oh, Mike! Bien, atrás, todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí. Intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Gracias, Sam. ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un héroe. Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola a todos! ¡Hola, Mandy! Estoy deseando llegar a la cala de los cangrejos. Yo estoy deseando comer ese delicioso picnic. ¡Buenos días! Es hora de ponerse en marcha. He calculado la mejor ruta para ir. No necesitamos mapa. Mi autobús tiene un sistema de navegación por satélite. Cuando tengo que ir a algún sitio, pulso el botón y me lo dice. ¿Qué? En mi vida había oído algo tan absurdo. ¡Es el futuro! Buenos días, Trevor. Buenos días, Sally. ¡Dios santo! Cala de los cangrejos, por favor. Por supuesto, Trevor. Todo recto por la calle mayor de Pondipandi. A 50 metros, gire a la izquierda. A 10 metros, gire a la derecha. ¡Por favor, Sam! ¡Por favor! ¡Anda! ¡Dí que sí! ¡Por favor! Estar al frente del parque de bomberos es un trabajo de mucha responsabilidad, Elvis. ¡Ya lo sé! Y yo puedo ser responsable si me das la oportunidad. Vale. Vamos a probar. ¡Gracias, Sam! ¡Prometo que no te defraudaré! A 200 metros, gire a la izquierda. Según mi mapa, deberíamos girar a la derecha. Con el debido respeto, jefe de Parque Steel, hay un satélite ahí arriba en el espacio que me dice por dónde tengo que ir. Sí, pues yo aquí sentado digo que se equivocan. Vamos, tranquilos. Queremos disfrutar de la excursión. Dillys tiene razón. Un poco de música, Trevor. Oh, ahora mismo. ¿Música? ¡Excelente idea! ¡Cantaremos una hermosa canción! ¡Vamos, todos juntos! Por colinas y valles, bajo el claro cielo azul, ambos de narcisos dorados, ahí es donde está mi corazón. ¡Vamos! ¿Qué os pasa a todos? ¡Cantad! Pero queríamos oír la radio. Sí, queremos oír música de verdad. ¿Música de verdad? Bueno, es mi autobús. Y si eso es lo que quieren los pasajeros... ¡Genial! ¡Guay! ¡Mola! ¡Eso es espantoso! ¡Vamos, vamos! Tiene que haber una emergencia en algún lugar. Este debe ser el día más tranquilo de la historia de Ponte y Pandi. Sin incendios, sin gatos atrapados en los árboles... Sin Norman Price. ¡Oh, sí! Eso debe ser. No todos los días están llenos de peligro y emoción, Elvis. Un bombero tiene que enfrentarse a cualquier cosa, incluso a un día en el que no pasa nada. Tienes razón, Sam. Pero cuando ocurra, estaré preparado y esperando. ¡Ya falta poco para la playa, chicos! ¡Ni-na! ¡Ni-na! No te preocupes, Mike. Yo puedo rescatar las llaves. ¿En qué alcantarilla cayeron? ¡Oh, en esa de ahí! ¡Oh! Esto lo soluciono yo con mi imán. Ahora lo único que tengo que hacer es bajar el imán hasta las llaves... ...para que se peguen. ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, bombero James! ¡Hola, Mike! Parece que se te han caído las llaves por la alcantarilla. Ya está arreglado, Sam. Me las ha cogido James el bombero. ¡Bien hecho, bombero James! ¡Buena idea! Gracias, Sam. Un día quiero ser bombero de verdad. Como tú. Seguro que lo consigues. Y rescaté las llaves de Mike. Y después Sam me llamó bombero James. Como si fuera un bombero de verdad. ¡Vaya! ¿En serio? Sí. Así que voy a estar atento. Por si hay otra emergencia en la que pueda ayudar. Listo. Ya está. Todas las bocas de incendios listas para otro año. ¡Vase a Júpiter! ¡Gridlington! ¿Estás ahí? ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 ¡Jefe Steele! ¿Está usted ahí? Parece que no me oye. No, Elvis. Tienes que pulsar el botón cuando hables y soltarlo cuando acabes. ¡Oh! Tienes razón. En la calle Hibbert. Repito. Norman Price está atrapado en lo alto de un árbol en la calle Hibbert. ¡Oh! ¿Has oído eso? Yo puedo rescatar a Norman. No estoy segura. Parece un poco peligroso, James. Bah. No para James, el bombero. Solo tengo que coger la escalera de papá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mantén la calma, Norman! ¡Mantén la calma! ¡Sabe, el bombero llegará enseguida! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Eh! ¡No temas, Norman! ¡James, el bombero está aquí! ¡Te bajaré en un pispás! ¡Uy! ¡No puedo mirar! Bien, Norman. Ahora baja de espaldas. Y yo te diré dónde puedes poner los pies, ¿vale? Está bien. Despacio, ¿de acuerdo? A la izquierda. Falta poco. ¡Ah! ¡Ya está, Norman! ¡Uh! Gracias, bombero James. ¡Ah! ¡De nada! Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah. Tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el Bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny. ¡Rocía la bombona de gas para refrescarla mientras yo apago el fuego! Tranquilo, Sam. Estoy en ello. Vaya, parece que has pillado un buen catarro, ¿eh, Penny? Solo es un resfriado, Elvis. Oye, ¿por qué no te vas a casa a descansar? Sam, puedes sustituirte. Sam me estaba deseando tener un día libre para poder cavar el huerto. Tranquilo, estoy bien. ¡Ah! Gracias, mamá. Estaba muy rico. ¿Quedan más salchichas, cielo? Demasiado tarde. Se han acabado. Pero ten cuidado. La barbacoa está muy caliente. ¡León! ¡Tengo unas sobras para ti! ¿Dónde está? ¡León! ¡León! Bueno, apagaré las brasas antes de tirarlas. Ya está listo. ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡León está atrapado en el tejado otra vez! No os preocupéis, niños. Llamaré a Sam el bombero. Un león en un tejado en el muelle. ¡Hay un león en un tejado en el muelle! ¡Llevar redes y una jaula! Creo que se referían a León el gato, señor. ¿León el gato? Sí, ya lo sabía. ¿Estás acatarrada, Penny? Un poco resfriada, señor. Mientras hagas bien tu trabajo. ¡Nos vamos, señor! ¿Qué será esa emergencia, Radar? ¡Está ahí arriba! Vale. Lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Solo es un estornudo. Lo siento, León. ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Eh, sí, Sam. Agárrate, Mike. ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! ¡Has mantenido la calma! Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo, al menos estás bien. Sí, gracias, Bombero Sam. ¡Venga, Mike! ¡Vamos a cantar nuestro dúo! Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí, cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¡Vamos, ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Esplish, esplash! ¡Me estoy bañando! ¡Esplash, esplish! ¡Me siento como un pez! ¡Esplish, esplash! ¡Salvo en un pispás! ¡Juntos de la noche! ¡Esplish, esplash, esplish, esplash, esplash, esplash! ¡Hurra, hurra! ¡Muy bien, chicos! ¡Quiero decir, muy bien, tíos! Bien, allá va. ¡Un momento! ¡La tengo! ¡Es un trozo de lechuga podrida! Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no, a la izquierda. Casi estás. ¡Oh, la tienes! Ahora sube el gancho lentamente. ¡Sí! ¡Voy a buscar el pastel! Creo que estoy un poco perdido. A ver... Vaya, ¿cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh, un momento! ¡Eso parece una flor roja! ¡Vaya, solo es un trapo viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! Le enseñaré a mamá lo ordenado que es Derek. Un momento. Bombas fétidas, una mosca de mentira... Y si no me equivoco... ¡Ah! Una serpiente sorpresa. ¡Clásico! El pillín de Derek. Debajo de todo ese orden y pulcritud, es un bromista como yo. Puede que no sea tan malo como pensaba. Espero que vuelva pronto para jugar con todas estas cosas. En realidad, hace mucho que se ha ido. Espero que esté bien. No debería haberme inventado esa historia sobre los pensamientos de Pontypandy. ¿Y si está atrapado en las montañas? Podría estar en peligro. Será mejor que le diga a mamá que llame a Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, no! El primo de Norman Price se ha perdido en las montañas. ¡Oh! El pastel tendrá que esperar. ¡Niño perdido en las montañas! Norman Price, ¿crees saber dónde está? Así que podéis pasar por la tienda de diles a recogerle. ¡Sas! ¡Oh! Buen chico, León. Adiós, Sandwich. ¡James y Norman perdidos en el mar! ¡Dos niños han desaparecido en un bote! ¡Habrá que coger la Neptuno! Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. ¡Yo me encargo, Sam! Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán, y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! Oh, espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. ¡Oh, no tenemos comida! ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. ¡Gracias, Tom! ¡Cambio y corto! Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordeado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. ¡Bah! Apesta a pescado. Bueno, entonces no estamos hablando de una emergencia, Bronwyn. Lo siento, Sam. Me gustaría que León dejara de escaparse de una vez. No es raro que los gatos vaguen por ahí un par de días. Podría estar en cualquier parte. Ahí fuera. Él solito. Mira, estaré atento por si lo veo. Seguro que vuelve cuando tenga hambre. Sí, sí, tienes razón, Sam. Oh, por cierto. Será mejor que prepare la cena de los gemelos. Volverán de la excursión en cualquier momento. Es inútil. Agotaré la batería si sigo así. Quiero irme a casa. ¿Y si no viene nadie nunca? ¿Qué vamos a comer entonces? ¡Oh! No quiero ser carne de cañón. Solo hay una solución. Tendré que ir a dar la alarma antes de que oscurezca. Pero, Trevor, no puedes ir solo. ¿Y si te pierdes? O te ataca la bestia salvaje. Mi manual de excursionismo dice que nadie debe abandonar el vehículo. Hay que permanecer juntos y esperar ayuda. Podrían tardar horas en encontrarnos. Y tengo hambre. Ni rastro de león. Y tampoco de James y Sarah. ¿Dónde están todos? ¡Es un pájaro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? Cálmate, Trevor. ¡Ay! ¡Mis pies están atrapados! ¡Atrapados en el barro! ¡Ayuda! 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 ¡Hola, cielo! ¿Sigue desaparecido León? Sí. Y no solo León, Charlie. El autobús escolar aún no ha vuelto de la excursión. Pero debería haber vuelto hace tiempo. Será mejor que llame a Sam el bombero ahora mismo. ¡No puede ser! ¡El autobús escolar ha desaparecido! ¡Con los niños! ¡Tremor Evans y los niños de Pontypondy no han regresado de la excursión del colegio! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que tener.